Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo video, noticia bastante interesante sobre Black Ops 2 y es que se confirma que tendremos el Dolphin Dive, bueno, quien no se paró que es el Dolphin Dive es básicamente ese salto que hacía el muñeco hacia adelante en Black Ops, que nos podíamos tirar en plancha hacia adelante y caer en plancha, también llamado Dive to Prone, creo que se pronuncia así y bueno, la verdad es que es un salto que es molesto la verdad, a mi realmente pues no me llama mucho la atención me molesta bastante, llevo la configuración táctica que a veces pues saltaba sin querer hacia adelante y la verdad es que es molesto, pero la verdad es que no sé, espero que si vuelve, vuelva con algunos cambios algunas mejoras y vuelva en forma mejor de ventaja y no de normal, como se estuvo rumoreando en un principio se rumoreó que iba a ser una ventaja y bueno, puede ser que vaya a ser una ventaja por ahora es lo único que sabe que estará, que volverá y nada más, no sé lo que opináis vosotros si os gusta o no os gusta el Dolphin Dive, pero bueno, ahí está, confirmado y nada más nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao